Buenos días, mis hermanos y hermanas. Hoy celebramos la memoria obligatoria de Carlos Luanga y compañeros mártires. Las últimas palabras de Carlos Luanga fueron, te tomaré de la mano, si debemos morir por Jesús, moriremos juntos, tomados juntos de la mano. Estas son las últimas palabras pronunciadas por Carlos Luanga y dirigida al joven Quisito que murió con él cuando tenía sólo 14 años en el odio a la fe. Un martirio compartido con otros compañeros, tanto católicos como anglicanos, afectados duramente por las persecuciones contra los cristianos que tuvieron lugar en Uganda a finales de 1885. El rey Muganda II, hombre de carácter terco, instigado por los hechiceros locales que vieron su poder comprometido por la fuerza del Evangelio, comenzó una verdadera persecución contra los cristianos, sobre todo porque no cedieron a su disoluta voluntad. Y el 25 de mayo de 1886, Carlos Luanga fue condenado a muerte junto con otros. Al día siguiente comenzaron las primeras ejecuciones. Juntos y juntas bendigamos al Señor y alabémoslo junto a los santos que dieron su vida por el Evangelio. Ven Espíritu Santo y llénanos de ti. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Hemos conocido el amor. Hemos puesto en él nuestro ideal. Y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor, Dando fuerza a nuestra vida, Dios está. Cristo nos convoca para ser con él, signo de esperanza, signo de unidad, para ser presente en amanecer, de una nueva vida que comienza ya. Hemos conocido el amor. Hemos conocido el amor. Hemos puesto en él nuestro ideal. Y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor, Dando fuerza a nuestra vida, Dios está. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. El Salmo 5, oración de la mañana de un justo perseguido. Señor, escucha, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Alláname tu camino. Señor, en su boca no hay sinceridad. Su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo rodea a tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. El cántico de Primera de Crónicas 29 Solo a Dios, honor y gloria. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Salmo 28 Manifestación de Dios en la tempestad Hijos de Dios La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un ovillo, al Sarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime. Gloria El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La lectura está tomada de 2 Corintios 1, versos 3 al 5. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ello el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Los justos viven eternamente, los justos viven eternamente, reciben de Dios su recompensa, viven eternamente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los justos viven eternamente. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo, Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que lavaron su manto en la sangre del cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Presentamos, Señor, a tu iglesia, una iglesia erigida sobre la sangre de muchos mártires. Para que tú la mantengas siempre firme, bendice al Papa Francisco, bendice a todos los colaboradores, a los sacerdotes, a las religiosas, a los diáconos, presidentes de asamblea, a todos los obispos. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo y que en todo momento testifiquemos tu presencia en nuestras vidas. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Presentamos a todas las autoridades del mundo entero, a todos los gobernantes, de manera especial los nuestros, para que dirijan los destinos de las naciones con equidad, con respeto, donde se escuche la voz de los pobres y desvalidos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Presentamos a todas las familias del mundo entero, de manera especial aquellas familias que están pasando por situaciones difíciles, situaciones de hijos que se van de la casa, situaciones de hijos que están en estado de rebeldía, hijos que se han ido de la mano. Presentarlo, Señor, ante ti, para que tú toques esos corazones, Señor, para que tú reines en el corazón de la familia y la mantengas unida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Presentamos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Fudecami. Dígnate, Señor, bendecir todos los proyectos, todas las intenciones y obras en beneficio de tu pueblo. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Presentamos todas las intenciones de nuestros amigos y suscriptores, de manera especial esos que están pasando por situaciones difíciles en estos momentos y que tú sí que conoces, Señor. Ponemos en tus manos a cada uno de ellos. Acuérdate de Ivette Sabechacón, acuérdate de Alberta Cuevas, acuérdate de José Rodríguez, acuérdate de María Elena Payano, de Yolanda Rosa, de Ana Isabel Troncoso, de María Elena Payano, de Laura Contreras, de Ruth Contreras y de todos nuestros hermanos y hermanas que día a día se conectan con nosotros a través de las laudes. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Presentamos, Señor, a tantas personas que nos piden oración por distintas situaciones. Señor, tú conoces los corazones. Tú sabes lo que cada uno necesita, Señor. Nos ponemos en tus manos porque sabemos, Señor, que tú cumples tus promesas en nosotros. Señor, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Y ahora, Señor, queremos presentarte de manera especial a nuestros hermanos enfermos, pedirte que los asistas, pedir a tu Espíritu Santo se derrame como lluvia en ellos. Que tú toques y sanes, que te pasees por todos esos lugares donde están los enfermos clamando a ti, pidiendo ser tocados, pidiendo ser llenados de tu gracia, de tu paciencia, de tu amor. Ven, Espíritu Santo, toca y sana. Fíjate en tantas personas que están padeciendo de enfermedades terminales. Fíjate, Señor, en todas esas personas que tienen situaciones de salud difícil. Y eso también, adjunto a la parte económica, toca y sana, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Acuérdate de Kimberly Bonilla. Acuérdate de Alexander Mejía y de Yulisa Báez. Señor, para ti nada es imposible. Mira a Caroline Colón, a Altagracia Batista, a Ruth Contreras, Luisa Céspedes, Yasmín Geraldino, Gladys Monero, Anacleto Sánchez, Sofía Orozco, Juana Martes, Sandy Hernández. Acuérdate de Juanita Vizcaímo, de Marta Reynoso. Acuérdate de Walter y de su familia. Acuérdate de Luis Hernández y su familia. Dale su conversión, Señor. Acuérdate de Lady Reyes de Paula que te pide liberación y sanación. Acuérdate de Rafaela Sosa, Señor. Derrama tu gracia, derrama tu misericordia sobre cada uno de nuestros hermanos enfermos, Señor. Toca y sana. Bendito tu nombre, mi Dios. Alabado seas, bendecido seas, mi Señor. Glorificado tu nombre por siempre, Señor. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, Dios nuestro, tú haces que la sangre de los mártires se convierta en semilla de nuevos cristianos. Concédenos que el campo de tu iglesia, fecundo por la sangre de San Carlos Luanga y de sus compañeros, produzca continuamente para gloria tuya abundante cosecha de cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fila al afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes intercede por nosotros. Que pasemos un santo día en la presencia del Señor y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones.